Buenas a todos, aquí estamos una vez más Resident Evil 4, episodio 29 diría yo Hemos hecho el trade habitual con el buhonero Ahí lo tenéis, que gallarda pose este muchacho vale para todo Al igual que Leon, hemos guardado la partida Y vamos a enfrentarnos al maligno monstruo de Lord Sadler Al enésimo maligno monstruo de Lord Sadler Hemos hecho el trade, como os decía He mejorado algunas características de mis armas Como por ejemplo, la potencia de la Striker Y la capacidad de munición de la Killer 7 Y podéis ver que estoy bastante mal de munición Y ahí delante nos enfrentaremos a un gravísimo peligro Mal de munición que no tengo nada Bueno, a ver que nos encontramos por aquí Me hacen falta municiones, es lo que me hacen falta Y de momento tenemos esta planta asquerosa Bueno, asquerosa no, es que nos va a valer para algo en el futuro Pero yo ahora lo que necesito son muchas municiones Bien, y ahora tendremos que sobrepasar ese horrible lugar Que vayos a saber por qué es aquí colgado Encima de esa cima de insondable profundidad Pero está ahí colgado y es un lugar horrible ¿Cuál es el propósito de esa enigmática estructura? No lo sé Bueno, dar molestar Eso es Se le ha caído el microchip Y aquí aparece It Ello En su traducción castellana Eso La maligna criatura de Lord Shader Mira que son rebuscados los muñecos estos ¿En qué clase de bicho es esto? Y no con decisión, muchachos, sin vacilar Bien, aquí hay que ir activando estos interruptores Has activado uno de los interruptores de emergencia Tiene que haber otro Vale Esta es la estrategia con él Vamos metiéndole ráfagas de tiros Para que nos vaya dejando en paz Y podamos ir actuando estas cosas Has activado los dos interruptores de emergencia La puerta debería de abrir ahora Tengo que salir de aquí Antes de que la plataforma de carga se desplote Bien, ahora hay que andar con cuidado Que no nos sorprende ese maligno ¿Eh? Abril Vale Ahí se cae uno de los segmentos de la estructura Y esto ya es más laberíntico Esta del otro lado Vale Que no tenga que sacar la arquitectura Eter jefe Que es su mente Recarguemos Aprovecho la presión Ahora no hemos podido Venga que me liquida Hierbitas para mi Vamos a emplear uno de los Spray de primeros dos Tiene caberón Vamos a emplear la escopeta Que aún tenemos algunas municiones Y con la escopeta te arrepentirás de estar aquí Es por aquí creo Ahí es Has activado los dos interruptores de emergencia La puerta debería de abrir ahora Tengo que salir de aquí antes de que Guadalquín Le metemos uno extra Por si acaso Y vamos ya al tercer y definitivo segment En el que el monstruo Tratará de matarnos Una vez más El monstruo maligno Has activado uno de los interruptores de emergencia Tiene que haber otro Dije evolución tío Si ya era chungo antes Ahora lo es más Esa me ha dolido hasta aquí Venga fuera de aquí muñeco Y ya no tenemos más munición para esto ¿Dónde está el interruptor de esa puerta? ¿Eh? No se abre Pero tiene que haber alguna manera Sí, el interruptor verde Pero no lo encuentro ¿Dónde está? ¡Ah! Vale, por aquí, por aquí te enteré en buena lógica me debe me debería aparecer ahora ya se canso de nosotros a ver vamos a hacer ahora que nos está dando este este chance y gustio voy a llevar la killer 7 tengo 40.000 granadas tengo pero no tengo munición de absolutamente nada más activado los interruptores emergencia la puerta debería de abrir aún no tengo que salir de aquí antes de que la plataforma se me caiga conmigo ahora en otra acción heroica debemos engancharnos en saltar hacia ese gancho nada jefe va y va pero volverá volverá porque es resiliente me cuesta y aquí tenemos un menos mal de todos modos a ver qué te parece a esto jefe bien ahora oye cobardemente aprovechemos un buen 8 bien igual me da para eliminarlo y todo a ver aquí habíamos abierto este este lugar volverá de nuevo clave el escorpendo es has cogido 50.000 pesetas bien venga sandler vas a tener que mejorar a tus enemigos porque estamos on fire y sin municiones voy a equipar la tnp que creo que ahora mismo es de lo que más tengo no obstante vamos a revisar la zona por aquí por si me dejo algo interesante qué va a ser que no va a ser que sí munición para la pistola otra cosa bien regresamos a nuestros pasos porque aquí no hay nada más no tenemos que ir por allí por donde se fueron por allí arriba batman no por aquí a a ver que nos encontramos en esta gruta y esto entiendo que es el el teleférico que nos debiera de cruzar en buena lógica si la situación fuese normal si estuviese aquí una situación normal pero como no es una situación normal hay que pelearse con bichos horribles que se transforman en vaya usted sabe por imagen por imaginación que no sea de los programadores del juego lo reciente vil siempre han brillado en ese aspecto en la variedad y en la calidad de sus monstruos y enemigos al menos a los que yo he jugado bien y ahora llegamos a las ruinas en león hay de todo mirad estos tíos están ahí con el churrasco y vengo yo a fastidiarse no tengo yo creo que no cae en la casa y por eso no me sorprendió la explosión ahora sí que me dan municiones municiones a barren que tenemos por aquí una caja con cositas para mí y aquí una mina o parte de ella entiendo que por aquí habrá algo interesante no el buhonero hay un buhonero y la última galería de tiros si mal no recuerdo aquí tiene máquina de escribir ¿no? el mozalbete ahí está nota de Klauser parece que el viejo Sadler desconfió de mí desde el principio y ya me pareció raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente a pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección dado las circunstancias no tuve otra alternativa que recurrir a ella en busca de ayuda tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así siempre he creído que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos es la oportunidad ideal para descubrirlo y luego, tras deshacerme de Leon y recuperar la muestra enviaré a Wesker los cuerpos de ambos en una bolsa de plástico bueno, eso aún hay que verlo Klauser ahora vamos a emplear el dinero que nos ha dado el monstruo de Sadler por la eliminación tiene los ojos rojos este tío para mí que está inyectado en maldad pero debe de tener ahí una especie de extraña glándula interior que lo controla lo controla con gran sacrificio mental te puedo vender piezas muy raras lista, actualizada, trucar la Broken Butterfly ya nada ¿qué podemos trucar? potencia de fuego de rifle ¿por qué no? velocidad de recarga no la capacidad tampoco la TMP capacidad si 200 cartuchos en un cargador de un cargador así de largo he guardado la partida voy a despedir aquí este episodio es un episodio bastante corto pero ya lo habéis visto intenso con el monstruo de Sadler y lo hago porque aquí empieza la zona en la que nos pelearemos con Krauser y es una zona bastante amplia como podéis ver y no sé cuánto me va a llevar esta primera fase y luego está esta segunda se ve que hay ahí dos máquinas de escribir como no lo sé lo dejaremos para otro momento este sí que es un buen cliffhanger y otro momento que espero que disfrutéis con fantástica emoción yo ahora voy a pegar ahí unos taponazos en la galería de tiro a ver si consigo las figuras para en el siguiente las figuras que me quedaban de la colección para ya en el siguiente episodio mostraroslas todas como siempre espero vuestros likes vuestro apoyo incondicional a Leon para que sobrepase esta situación fuego azul tío que le habrán echado ahí ya sabéis como siempre un saludo y sed felices